Dele la vuelta, 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 la vuelta al salón. Naciendo y sufriendo, así vamos creciendo, unos sufren mal y otros se van rindo, unos nacen pobres, otros nacen ricos, unos son gorditos, otros son flaquitos, unos son feitos, otros son guapitos, unos más chaparros, otros más altitos, unos más virillos, otros más tontitos, total que en el mundo somos redistintos. Como soy un campeón, me voy por el camión, con mi botellón llevo algo de aguayón, cantaré una canción, cargaré con carbón, invitaremos ya, haceremos un pachamón. ¡Suscríbete al canal! Dele la vuelta, dele la vuelta, dele la vuelta, la vuelta al salón. Las mujeres son muy lindas, sí señor, tienen bonita estampa, no importa su color, si son ellas gorditas, para mí son mejor, altitas chaparritas, lindas son un pringón. Yo estoy muy contento con esta linda flor, que tengo aquí a mi lado, aquí desde mi amor, yo soy de afortunado, pues mi ama conformó, así nos moriremos todos con mucho amor. Dele la vuelta, dele la vuelta, dele la vuelta, dele la vuelta, la vuelta al salón. Dele la vuelta, dele la vuelta, dele la vuelta, la vuelta al salón. Dele la vuelta, dele la vuelta, dele la vuelta, la vuelta. Gracias.